¿Dónde están todos los tiros? ¿Dónde están todos los tiros? Para acá. Miren, yo les voy a hacer una cosa. Les voy a hacer una cosa. Hacieron de mis chupedros. ¿Ah? Hacieron de mis chupedros, así como me las reventaban. Ay, Dios. ¿Y este anamal de la gripe? No, ahí está la casa, pero si me van a matar a los soldados, ellos me guarden. ¿Y por qué lo van a matar? ¿Y esas animadas que reventaban a ellos de mis chupedros? Como antes hacían muñecos así, con distintivos de los contrarios. ¡Ah! Ya nos reventaron en el jucote cuando vinieron, mi mamá era familia, hermana de mis chupedros. Bueno, vamos a salir con una pata más tunca y otra más larga. Los soldados te matan, mamita. A veces salen contrarios. Los soldados son malos. ¿Cómo es que dice el dicho de los reggaetoneros? El que nació para morir, que no nazca. Miren, miren, oigan, yo ahí estaba acostado, mirad ahí en la casa, cuando pasó la guardia aquí. ¿Con quién vivís aquí, miren? Yo solo, ¿eh? y por acá se habla. ¡Claro que así que está mi se habla! ¿Dónde vive Raymundo Amaya? Allá abajo. ¡Encerratenme! ¡Vete para adentro el dinero! Ahí, miren, allá en la puertuana, un solo trabón con el cochello. Mataron a Virginia, mataron a Darío, mataron a Raymundo y mataron a Concha. Cinco mataron, ahí en la puertuana. Aquí en un solo pasamos con los cochello. Es peligroso, es peligroso andar, andar metiendo. ¡Qué valor! La guardia te agarra, criaturas te matan, las tropas del gobierno, me dejamos al contrario, me voy a ir a la mierda por un duro. Y yo, 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 yo. ¿Cómo es lo que se lo da y no se lo da? Y rízales de ustedes, rízales de ustedes, rízales de ustedes. ¿Rízales de ustedes? Es demasiado, Don Santo, Claudia. Estás tan maleducada. Componerte, cipota. Componerte. Todas las que yo traía, ha tenido a mí venir, bicho. Sí, no es dinero. Aquí ya no escuché yo, porque me gusta que va a la pared. ¡Quítate de aquí! ¡Quítate de aquí! ¡No vamos a matar pijas, cabrona! Conmigo te vas a divertir, Dios, Don Santo. Entonces... ¡Párate, pues! ¡Párate, pues! ¿Por qué le va a pegar? ¡Párate, la Claudia! ¿Por burra, qué? 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 No le pegue, porque mire, la niña fue, me mató a un guardia. Cabo de la guardia era. Ajá. Le pegó unas trompadas, y el viejo dijo, se duerme en una maca, le sacó la pistola, que todo. ¡Pá! ¡Pá! Y seis balazos le pudo. ¡Párate! 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 Ver dado cual es, estoy yendo yo. ¿Mmm? Aquí, cerquita de la mesa, porque vamos a comer ahorita. ¿Y qué vamos a comer? Aquí estamos. ¡Combino! Hay que hacer una oración, antes de comer. ¿Mierda? Quiero, querido Dios, gracias por estos alimentos, que me has dado este día, que nunca me falten. Un profesor nos enseñaba a orar así, todos los días. Dios me ha desayunado. ¿En serio? ¿En serio? ¿Vas una oración, tu santo? Mataron a la Lolita, y a la Linda, y a las hijas de las santo, de las hijas de las hermanas de Pablo. Vaya, santo, diga. Comiendo y contando. Querido Dios. ¿Cómo? Querido Dios. Querido Dios. Gracias por estos alimentos. Que haya guerra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mire! Esta bici guerrillera, mire. Mira, aquí tiene el payo. ¡Mire! ¡Mire! ¡Ahí se los ponía la... ¡Mire! ¡Sí! ¡Sí, de verdad! ¡Ahí se los ponía la guerrilla! Ahí me van a reventar en la casa. ¡Sí! 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 Aquella no, aquí anda solito. Aquella no les hay nada. ¡No! ¡Mire! Pero aquella la van a llenar de plomo. Lo que van a hacer es volársela. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Pues no, satisfecha. ¡Ah! Aquí se la vuelan. Yo le doy una patada. ¡Ah! Pues no. Ahí como agarramos. Miren ustedes la madre. Lo que le pasó. Y no le mataron a Marcos. Y la tuvieron de mujer. ¡Marce! Un rey. ¿Dónde va? Aquí anda el balazo. Aquí anda el balazo yo. Pero si quiere ir atrás de unas agüitas. Ah, no. Aquí está una agüita. No hay pedo. Es que fíjate que ando reseco el galillo. Como ando gripa. No, no. Dale, don Santos. No me gusta. Siéntese, don Santos, a comer. Aquí voy a estar yo. Pero yo a ver una mierda. Me voy para Honduras. ¿La leche me hace daño? No, salve a llegar tropas aquí. ¿Santo? ¿Santo Hernández? ¿La leche me hace daño a mí? ¿La leche es esta? Sí. Hasta aquí viene yo. Fíjalo. Espera. Le dejó el cabo. Tienes. Tienes allá, ligero. Tienes allá, ligero. Tienes allá, ligero. Tienes allá, ligero. Tienes allá. La ingrato. No me lo vayan a matarle. 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 Alergia. Mira, becha, becha. Oigan, lo que está haciendo. Se le sacó la gripa. ¿De qué lo dejó hasta aquí? No santo. Siéntese a comer aquí. No, no, no. Un buen trago de guaro chaparro. ¿Ah? Un trago de guaro chaparro que era esta gripe. Chaparro sin curarme. ¿Eh? Para que quemes el virus. Arrima la silla aquí. ¿Y esta comida? ¿Qué? Ay, mi dedo. Mira la silla, qué rica. Es arrocito. ¿No aguanta? ¿No? No, no. Ya comimos. Ya comimos. Gracias, ¿ah? Elba. ¿Y? Min. Ahí está. Gracias a ellos que nos invitaron hoy en este día a comer al restaurante Torola de San Gerardo. Este, muchísimas gracias. Dios les bendiga también por el regalito que nos dieron ahí. Este, a Elba y Min. La comidita a Don Santos. Sí, le mandaron aquí la comidita a Don Santos. Este, bueno, específicamente dijeron que no querían salir en cámara. Ajá, por ese motivo no lo grabamos a ellos, pero se los agradecemos grandemente por esa rica comida que fuimos a disfrutar. ¿Y usted? Hola. Convivimos una hermosa mañana con ellos. Sí, así es. Muy amables. Bien bonita la forma de ser de ellos. Pégase más a la mesa Don Santos y yo todo se va a chorrear. Miren. Aquí se fue la vete a Lina, llorándole. Miren, era lencha. Dijo, mataron a Raimundo. La guardia, dijo. Mátase para adentro, señora. Hacían los cuchillos, miren, miren. A ver, por esto. Hacían los cuchillos, vea. Y aquí le pegaban un balazo. A Lina de Raimundo que todito esta corona la llevó. Es peligroso, es peligroso. ¿Cómo está la comida Don Santos? Mire, yo le voy a hacer una cosa. ¿Sí? ¿Don Santos? ¿Y otros? ¿Cómo está la comida? Bueno, miren, ellos le voy a hacer una cosa. ¿Sí? Los otros, los otros. ¿Vale? Los otros. Uno que vivía abajo, en aquel palo de Mateo. ¿Quién se ve en todos los pedos? Ponchi. Miren, don Santos, ese bicho se venía tirando unos ahorita que veníamos en el camino. No. En el minisúper nos encerró uno. No, no era yo palabrita. Sí se los digo, palabrita, que no era yo. Yo bajé, oye, cálmese. Yo bajé hasta allá. Cálmese. Hasta allá hasta acá, acá, acá el pocito. Ay, cállate, cabrón, le dijo el cabo. Ay, déjame. ¡Joder, tío, bendito! Al momento se vayan los descargados. Aquí lo mataron en la puertona. Hacían los ojos en la barriga. Bueno, estos videos pendientes para las personas que lo van a ver este video. Pero miren. En el próximo video vamos a estar reventando una piñata con don Santos. También vamos a estar jugando unos juegos. A ver qué tal nos salen, ¿verdad? Eso es lo lindo. Aquí con las chicas y los chicos. El staff del buen salvadoreño aquí. Con Ponchi, el mero camarógrafo. La mera salsa en yuca. La mera salsa en yuca. Yuca. Sí, vamos a estar jugando unos juegos. Jugando unos juegos. Jugando unos juegos. ¿Cómo fue? Jugando unos juegos. No, pero agarré una roja. Esto es mucho. No puedo morir yo. ¿Cómo dije? Sí, vamos a estar jugando unos juegos. Bien jugado. Ajá. Bien jugado. Para la aclaración. Bien jugado jugándolo. Sí. Con don Santos. Ah, es que es plionasmo el que dije. Por eso que ríen. Son ridículos. Ya saben ustedes que... Ir para arriba, bajar para abajo. Un lugar bueno. Ya saben ustedes que... Está lloviendo lluvia. Ya saben ustedes que toda la gente quiere ir para acá y no los dejan pasar. Ahí están los retos. Por si es lo que no sabían, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Bueno, ahorita los veo algo apagadones a ustedes. Así que me levantan las sillas. Con todo. Hombre, voy yo activando. Este Leo, Wendy y Jensi. ¿Qué? Que se eche a ver esos ánimos. Que estamos alegres de aquí de estar grabando estos videos para todos nuestros... Ahorita salimos con todos. Suscriptores. Y la cara que le doy a vos. Y huele con todo. Con todo, con todo. Con todo. Coma. 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 No, coma si es para ustedes. Hay una pañoleta mía que le hicieron. No, pero esto es mucho. No voy a dejar ni un arrocito. No. Y lo que no se me puede comer es que lo tiren en el pecho. No, me lo voy a... Me lo voy a... Me lo voy a para la caja. Traemos guineo, ¿verdad? También. Vamos a dar un guineo. Vamos a dar un guineo. Vamos a dar un guineo. Déjame. Llegame. Túhala para abajo. Más lento todavía. Este es más lento. Vaya para abajo. ¡Juntame! No, tampoco. No te emociones tanto. Pero la cara que hagas, ¡bota! Este es el guineo más lento. Este es el guineo más lento. Quieren bailar eso, ya ahí bailan para hacer el pueblo, cabrón. La Puebla baila también. Ya va a hacer la serie en la Puebla. Ya va a hacer el día de la Virgen de Dolores. Es un grupo. Ah, sí, baila. Te di lo que dijiste allá, pues, lo que dijiste a la Raquel. ¿Es qué? No, 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 no. Coma la onda. Coma, coma, coma. Se llama la baby cumbia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Queremos pelo. Y viene carne también, mire. Está por la cara. ¿Y van a ir a la Pampa Agua? No, hoy no. Hoy estamos de Feria hasta Gerardo. Vamos a ir a la Pampa Agua. Y la otra semana estamos de Feria hasta Gerardo. Hey, Claudia. La programación de la Puebla, la verdad que solo está el viernes para el viernes. Hay baile para el viernes. Hay baile para el viernes y para el lunes. Sí. ¿Solo eso son va? Sí. Solo dos días. ¿Y Semana Santa cuándo comienza? ¿Se ha puesto un chal y la otra semana? De esta semana a la otra. En abril. En abril. Primero 10 de abril. Primera semana de abril. No llegue la Pampa Agua. El viernes. ¿No va a comer hasta? El 10 de abril. ¿Ah? ¿No va a comer usted? No, coma. ¿La primera semana de abril? Sí. ¿En qué? ¿En la primera semana? En nuestra mezcla y en la semana de... Esa semana es la semana de abril. Esta semana es la semana de abril. La otra es la semana de abril. La otra de abril. La otra de abril es la semana de abril. ¿Hay más hasta abril? Ya para la semana de abril nadie va a salir a grabar videos porque... Esta semana te va a salir. No, vamos a salir pero no vamos a comer carne hijito. no se puede salir el viernes si se puede o no se puede usted diga si se puede salir el viernes tiene que hacer todos los videos de ayuda y por favor no se le va a salir una palabra ay don santa ya los maniaron no es verdad y ustedes no van a comer entonces silencio 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 silencio